¡Hola chicos! Antes de que empiece el video queremos invitarlos a que nos sigan en nuestro nuevo canal que es Los Cárdenas TV Ahí les vamos a hacer un video con todos los saludos que nos han pedido nuestras redes sociales Así que vayan y síganos en Los Cárdenas TV Así como dice aquí abajo ¡Bye! ¡Disfrutan el video! ¡Mira mamá, mira! ¡Mamá, mira! ¡Ay, Marce! Ya quítate esos patines, te vas a caer o algo Aparte ya no hay que quitar el vestido porque ya vas a cenar y lo puedes manchar Ah, ok mam Con cuidado, ¿eh? Aquí están tus zapatos ¿Te los sabes quitar sola? Sí, yo sí me los sé quitar Bueno, quítate los llantos, aquí están tus zapatos Ok ¿Qué estás haciendo, Fer? Belly Beto ¿Estás haciendo Belly Beto? ¡Ay, mira! Estabas bien chiquita, mira con tu moñito y jugando con Belly Sí, mamá, yo estaba chiquita Mira, estabas jugando con el Beto, bien padre ¡Mamá, sí, mira Belly Beto! Sí, porque con Belly jugaban mucho, ¿te acuerdas que iban hasta el parque y todo? ¡Ay, bien padre! Mira, todas estaban bien pequeñitas Y se divirtieron mucho ese día Me acuerdo hasta Bueno, ¿te quieres venir conmigo? Ya para quitarte el vestido ya llevas tres días con él ¿Ya vamos a cambiártelo? No, mamá Yo voy a ver Belly Beto Bueno, pues ándale Mientras te voy a buscar la pijama, ¿ok? Ahorita las espero ¡Ay, qué difícil es quitar estos patines! Mmm, no sé, mi verdad es de patines No, Fernanda, porque eres muy chiquita ¡Qué mala eres! Eh, Fernanda, ya te dije que no porque eres muy chiquita y te puedes caer Déjame terminar de quitármelos Déjame terminar de quitármelos, ¿ok? I need a finger ¡Mیکla! Te meto ¿Qué? ¡Ah, me a mía! ¡Ah, me a mía! ¡Ah, me a mía! ¡Sí, me a mía! ¡Ah, me a mía! Mmm, no, 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 no! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Se ha de ver golpeada en la cabeza! ¡Fernanda! 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 ¡No reacciona! ¡Está desmayada! ¡Ay, no! ¡Fer! ¡Fer! ¡Chica! ¡No reacciona! ¡No! ¡Déjame le marco a su papá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Fer! ¿Bueno, Luis? ¡Sí, bueno! ¡Luis! ¡Oye, Fer se resbaló! ¡Se cayó con los patines! ¡No sé! ¡Se los puso sin permiso y se cayó y se pegó! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Se cayó? ¡Sí, se cayó! ¡Está desmayada! ¿De dónde? ¡Pues yo creo que con los patines! ¡Con los patines, Fer! ¡Pero Fer es una bebé! ¡Se los puso sin permiso! ¡China, eh! ¡La salva! ¡Pues es que estoy en el trabajo! ¡No puedo ir! ¡Pues aquí está desmayada en medio de la casa! ¡Pues, ay! ¡No sé qué hacer! ¿Qué hago? ¿Le marco a la ambulancia? ¿Qué hago? ¡Espérame, Luis! ¡Ya ahorita tengo el ojo! ¡Fer! 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 ¡Fer, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tirada en el piso? ¿Quién eres tú? ¡Pues tu mamá! ¿Cómo que quién soy? ¡Tú no eres mi mamá! ¡Mi mamá es Beli! ¡¿Qué? ¡Mi mamá es Beli! Fernanda, ya no estás jugando. Yo soy tu mamá. Soy Alma, tu mamá. Ellas son tus hermanas, Marce y Dani. ¡Mi hermana es Beto! ¡Ay, no, chicas! Este, está pensando que es otra persona. Déjame le marco a su papá. ¡Elbe, elbe! ¿Luis? Sí, bueno. Oye, Fer está diciendo que su mamá es Beli y sus hermanos son Beto y Pepo. ¡Achis, achis! ¿Cómo, cómo, cómo está eso, Alma? Sí, pues está aquí todo inconsciente en el piso. Ok, mira, yo creo que a lo mejor trae inflamado el cerebro por el golpe, Alma. Entonces dale chance a que se desinflame igual y nada más llévensela al sillón y pues siguen en la corriente nada más. Bueno, ok. Bye. Bye. Bueno, vamos a llevarle al sillón, chicas, porque no sé qué es lo que le pasa. A ver, vamos a ponerla con cuidado. ¿Tú sientes? Con cuidado, con cuidado. Vamos a acostarla, porque es su papá que te ha inflamado el cerebro. Uy. A ver, acuéstate, Fer, acuéstate. Ay, Fer, ¿cómo te fuiste a caer? Vamos a acomodarla bien. Fer, ¿qué te duele? ¿La cabeza o algo? La panza. Que no nos conoces. ¿Cómo que no nos conoces? Somos yo, yo soy tu mamá, me llamo Alma. Y yo soy de mí la tu hermana. Y yo soy Marcela, tu hermana. Somos tu familia, Fer. Mira, señora, él es de mis hermanos. ¿Qué? ¿Vete, Kelly? Ay, no, ¿qué vamos a hacer con Fernanda? Anda toda loca. Ya sé. Déjame lejito los patines. Ok. Ay, Marcia, ¿por qué no los guardaste? Ay, pero tú no me dijiste que los guardaba. Bueno. Alba. ¿Cómo sigo, Fer? Pues sigue igual. No nos conoce. Dice que su mamá es Beli y que sus hermanitos son Pepo, Beto y todos ellos. Ay, no puede ser posible. Yo creo que todavía está inflamado el cerebro. Mira, normalmente cuando hay casos similares a esos, normalmente lo que hacemos es seguirles la corriente. Bueno, pues déjame, le seguimos aquí la corriente de que... Mira, igual le ponle una canción, si quieres de las de Beli, cántale algo, que haga show. Mientras disfruten un poquito ustedes de ella, en lo que reaccione y recuerda que, pues, su mamá no es Beli, ¿verdad? Que su mamá eres tú. Bueno, ok. Deja aquí, le seguimos la corriente y nos ponemos aquí con ella. Ok, mi amor, me marcas. Bye. Bye. Oigan, chicas, dice que se va a tardar en reaccionar porque trae... Uy. Eso, entonces, este, vamos a cantarle una canción. ¿Te cantamos una canción? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a cantar una canción o algo para que se pase rápido el tiempo y se le desinflame el golpe. Un día Noé a la selva fue, junto a los animales alrededor de él. El señor está enfadado, el diluvio va a caer. Más no se preocupen porque yo les salvaré. Ahí están los cocodrilos y el orangután, las pequeñas serpientes y el águila real. El gato, el topo y el elefante no faltan ninguno, tan solo no se ven a los dos micos. ¡Waddle! No, pues, que lo veo bonito. Se me hace que sí eres la hija de Beli. Chicas, ya sé. ¿Cuál? ¿Qué tal si cantamos la canción de las Hermanitas Cárdenas para que Fer se acuerde de nosotras? ¡Sí! Pero Fer, tienes que ponerte a girar, ¿eh? Y nosotros cantamos la canción, ¿ok? Ok. Bueno, ponte a girar, Fer. Miren, se volvió a desmayar. ¡Sí! Fer, 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 Fer. ¡Mamá! ¡Ay, Fer! Ya me recordaste. ¡Sí! ¡Ay, es que decías que yo no era tu mamá, que era a Beli! ¡Sí, Nana! Yo sé que quieren mucho a Beli y que es su amiga y se divierte mucho con ella, pero pronto la van a volver a ver, ¿ok? ¡Ok! ¡Ay, Fer, nos metiste un susto! Ya no andas usando los patines sin permiso, ¿eh? Mira el golpe que te hiciste bien grandote. ¡Sí! Y ya saben, amiguitos, no anden usando los patines sin permiso o si no saben, porque se pueden llevar un golpe y puede ser peligroso, ¿verdad? ¡Sí! Y si les gustó el video, suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. ¡Adiós! ¡Bravo, chicos, te amo! Mi hermanita es mi mejor amiga. Cantamos, bailamos, somos muy unidas. Nos gusta sonreír, también platicar. Nos divertimos mucho con papá y mamá.